Es la mañana de León, Astorra y La Bañeza, con Arturo Martínez. Y entramos de lleno, aquí seguimos nosotros, una y nueve minutos, en la sección es saludable. Es José Alberto Benítez el que la conduce. ¿Qué tal, José Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días, Arturo. Aquí andamos. Tú sí que estás saludable. Después de ver lo que te metes para el cuerpo, que lo pone en fotos y todo el tío. Lo decíamos el otro día. Javefitness.com, ahí tienen una buena referencia de esas fotografías a las que estoy haciendo alusión ahora mismo. En las que se ve, pues eso, unos platos no llenos, repletos de cosas de comer, pero claro, son saludables, ¿no? Efectivamente. Pues claro, dicen, no, si los callos no engordan, ya hombre, ya, ya, engorda el que los come. Y si te comes tres cazuelas de guisos, pues fatal esto. Bueno, hoy vamos a, hoy vamos a, el otro día hablábamos de la dieta paleo, ¿verdad? Correcto. Y explicábamos un poco en qué consistía, que había gente que la entendía mal esta dieta, porque se creían que era únicamente consumo de proteínas, ¿no? Sí, básicamente confundía la dieta paleo con una dieta cetogénica, ahí no tiene por qué serlo. Claro. Y la dieta paleo lo que no quería era el procesado de los alimentos, digamos, ¿no? Sí, básicamente, pues era tirar de alimentos naturales. Sí que es cierto que excluía una serie de grupos de alimentos, como son los cereales y demás, pero bueno, a pesar de que excluyera algunos grupos, podía ser perfectamente una dieta equilibrada y saludable. Y hoy me decías, José Alberto, que te gustaría hablar del paleo training, ¿no?, del ejercicio. Y después me apuntas, que me parecía además súper bien, porque lo apuntas de una manera muy sutil y muy buena, dice, más que de paleo training, del entrenamiento que todo el mundo debería planificar o hacer cada día, cada día, para estar bien. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué se está bien de esa manera? ¿Y por qué es saludable, no? El entrenamiento físico diario, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues... ¿Y cómo seleccionar el que más se adapta? El que más se adapta. Eso, es el que mejor se adapta al día a día. Bueno, pues, en principio, pues, lo mejor es comentar 10 puntos que deberían tener, pues, cualquier entrenamiento y explicar exactamente por qué, el por qué de estos puntos. Yo creo que es lo más interesante. Los 10 mandamientos. Eso, los 10 mandamientos del entrenamiento. No, es que viendo la tabla esta del blog del que me hacía referencia, porque yo no me estoy inventando nada. Efectivamente. Vale, me pasa un guión José Alberto donde se ven unas tablas de Moisés con 10 puntos. Venga, vamos a ellos. Bueno, pues, el primer punto, bueno, el blog, que a mí siempre me gusta mencionar las fuentes, a pesar de que luego en Javefines yo lo pongo y tal, pero bueno, en este caso es de un artículo de la web Fitness Revolucionario. Yo siempre, yo siempre, perdona que te corte, yo siempre menciono las fuentes, me parece que es un ejercicio de, vamos, noble. Hombre, por supuesto. Es decir, si hay alguien que ha escrito algo que me interesa, citarle. Exacto. ¿No? Yo siempre lo hago y me parece muy bien. Entonces, en este caso es la web fitnessrevolucionario.com, ya digo que yo igualmente en el, cuando subamos el podcast de hoy, pues lo pondré también. Y su autor es Marcos Vázquez, que bueno, es un tío que tiene en su web muchísimos artículos, todos con bibliografía científica. Además, cada artículo que escribe tiene cerca de 30, 40 estudios tranquilamente referenciados, entonces pues es una web bastante fiable. Dicho esto, y echa la publicidad a Marcos, desde aquí le mando un saludo por si lo escucha, que también sé que hay veces que escucha los podcast cuando tiene tiempo. El primero de los mandamientos es que el entrenamiento debe estar sobre todo basado en movimientos naturales y funcionales. Esto lo que quiere decir es que, pues movimientos que imiten lo que nosotros podamos encontrarnos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, hay un término que se llama higiene postural, que yo, por ejemplo, cuando antes de ir al gimnasio tenía una higiene postural bastante mala. Normalmente hay mucha gente a la que le pasa que estamos cargados de hombros cuando estamos de pie. Y nada, resulta que con este tipo de entrenamiento, si lo basamos en movimientos naturales y funcionales, vamos a mejorar muchísimo las posturas. Por ejemplo, también a la hora de agacharnos, mucha gente tiende a chepar, a doblar la espalda. Entonces, pues una sentadilla bien hecha va a ayudar también a que se vaya mejorando la dorsiflexión de tobillos, la movilidad de la cadera. Y al final, pues en definitiva, vamos a tener un mejor rango de movimiento. Y eso va a repercutir directamente en nuestra salud, en nuestra salud muscular. Y, o sea, entonces, pues basado en movimientos naturales y funcionales, precisamente por esto. El segundo mandamiento, por decirlo así... Pero un momento, te estoy levantando el dedo. Ah. Que digo que esos movimientos, fíjate, ¿sabes dónde los advierto yo muy bien? ¿Dónde? En mi niña pequeña. Claro. Es que los hace de manera... ¿Por qué se pierde esa cosa natural? Mi sobrino, el que tiene ahora mismo un año, bueno, el que tiene tres también, pero el que tiene un año, el otro día se sentó en posición de sentadilla profunda. Y yo te digo que una persona adulta, ahora mismo tú le pides que haga una sentadilla de esa forma y no es capaz de hacerlo. ¿Por qué cambiamos esos hábitos que son tan instintivos? ¿No son instintivos de entrada? Claro, pues porque de pequeño nosotros, cuando somos niños, sí que nos caemos, nos sentamos continuamente, todo el día, todo el día. Y luego de mayor, pues sucede lo que nos está sucediendo ahora y es que la mayoría de trabajos que tenemos es totalmente sedentario. Nos sentamos siempre en una silla y luego pasamos de la silla al sofá y del sofá a la cama. Y entonces, pues al final lo que pasa es que, lógicamente, el cuerpo pierde de todo. Pierde flexibilidad, pierde dorsiflexión, pierde movilidad, en fin, o sea, un desastre. Un desastre. Benditos niños. Sí. Vamos allá. Luego, ejercicios con puestos multiarticulares, que son los que implican una mayor musculatura, los grupos musculares más grandes. Que estos ejercicios, pues suelen ser press de banca, sentadillas, peso muerto, dominadas, remo, press militar. Y si, por lo que sea, no tenemos acceso a un gimnasio o sencillamente lo queremos hacer en casa, hay ejercicios corporales, calisténicos, que también tocan todos los... O sea, que son también ejercicios con puestos multiarticulares y que los puede practicar todo el mundo en casa. De hecho, una sentadilla, mismamente, si alguien la quiere, bueno, cualquiera que comience de cero, seguramente la tenga que hacer primero sin peso. Pero si luego se le quiere ir añadiendo lastre, cualquier persona se puede coger, por ejemplo, una mochila y meter dentro algo que pese, libros o lo que sea, y hacer sentadillas. Y funciona igual. Es decir, siempre hay formas de ejercitarnos incluso en casa o en cualquier otra parte y hacerlo de forma correcta. Luego, también es importante que las rutinas que nosotros hagamos impliquen todos los grupos musculares. Normalmente, cuando uno va al gimnasio, siempre le suelen dar un papelito con la rutina y suele ser una rutina de tipo wader, se llama así, porque fue el que lo inventó, que es dividida por grupos musculares. Y suele ser, pues yo que sé, un día pecho, otro día espalda, otro día bíceps. Y es que ese tipo de entrenamiento está muy bien para los que son culturistas, pero no para las personas del día a día y para las personas que no se dedican exclusivamente a ello. Luego, también no es bueno especializarse solamente en una cosa. Quiero decir, no es bueno entrenar solamente con el objetivo de tener hipertrofia o solamente tener fuerza. Lo mejor es dar un poco a todos los palos. O sea, tener un entrenamiento en el que a lo largo de la semana, pues entrenemos fuerza, entrenemos potencia, entrenemos resistencia para que, digamos, mantengamos nuestra salud. Hay mucha gente que peca de solamente, por ejemplo, entrenar fuerza y luego dejan de lado la resistencia y no son capaces casi ni de correr tres kilómetros o cuatro. Entonces, pues bueno, lo que hay que intentar buscar siempre pensando en la salud es un poco tener algo de fuerza, tener algo de potencia, tener algo de resistencia. Luego, también, el entrenamiento tiene que tocar todos los sistemas energéticos. O sea, es decir, nosotros, nuestra forma de obtener energía, la forma que tiene nuestro cuerpo de obtener energía es súper compleja. O sea, podría dar aquí para 300.000 programas y no acabaríamos. Pero bueno, haciendo un resumen, pues todo el mundo o la mayoría de personas, pues conocen que están los ejercicios que son más anaeróbicos y otros que son más aeróbicos. Los anaeróbicos son los que requieren, pues, fuerzas. Normalmente son entrenamientos de pesas. Y los aeróbicos, pues, son aquellos que nosotros, pues, asociamos más normalmente, pues, por ejemplo, a correr, ir en bici. Y aunque luego es cierto que especialistas en el tema, o sea, ciclistas o nadadores o lo que sea, pueden hacer entrenamientos anaeróbicos de su disciplina, pero no es de lo que estamos hablando ahora, sino de personas que no son atletas, sino que son personas normales. Pues eso, que el entrenamiento debe tocar todos los palos, ¿no? Todos los sistemas energéticos. Luego, también, hay que intentar, pues, jugar un poco con las intensidades de los entrenamientos. No podemos ir todos los días y entrenar, pues, por ejemplo, siendo, si nosotros nos queremos parar para una carrera de 10 kilómetros, lo suyo no es ir todos los días 10 kilómetros corriendo al máximo posible. O sea, esa no es la forma de entrenar. Entonces, hay que entrenar jugando con la intensidad. Otro dato importante también es el tema de, para la gente, sobre todo, que quiere perder grasa, hay muchos que se fijan en las calorías, en las kilocalorías que quema un ejercicio. Y no hay que fijarse en eso, sino más bien en la respuesta hormonal. Muchas veces hemos hablado aquí de las ventajas que tienen los entrenamientos de tipo HIIT, que son entrenamiento interválico de alta intensidad, frente, por ejemplo, al cardio de moderada intensidad y larga duración, que es mucho mejor 10 o 12 minutos de intervalos que estar 40 minutos, por ejemplo, en la cinta, a un ritmo medio, a nivel de gasto calórico, de metabolismo y demás. Espérate, un error, sí, sí. Está perfectamente explicado aquí, perfectamente, sí. Y luego, otro dato importante, pues hombre, que es muy interesante que, digamos, nuestras rutinas de entrenamiento, a pesar de que no, pues por nuestro estilo de vida, no podamos hacer caso 100% a un programa, pero sí que tengan cierta programación y estructura. O sea, aunque luego nos autorregulemos, pero que por lo menos haya una especie de programa que digamos, bueno, pues hay que seguir esta serie de pautas, aunque luego pueda ser un poco variable cada entrenamiento en base a cómo nos hemos despertado, a lo que hemos comido el día anterior y demás. Y luego, muy, muy, muy importante, que sea escalable y sostenible. Con esto queremos decir, escalable, pues que empecemos de menos a más, que no de repente pasemos de 0 a 200 porque nos vamos a quemar y seguramente haya lesiones o otro tipo de problemas y sostenible, pues bueno, que a lo largo del tiempo nosotros podamos seguir con ese tipo de entrenamiento, no que de repente haya un punto en el que sea demasiado fuerte y no podamos seguir o lo que sea. Digamos con esto que el entrenamiento ideal sería aquel que le funciona, aquel que comienza y que es principiante, pero sigue siendo funcional y efectivo por ese tipo de rutinas, por esos cambios de intensidad y porque es el adecuado a una persona como por ejemplo tú, José Alberto, que lo sigues haciendo. Si ese rendimiento que tú desgastas o que tú utilizas en el entrenamiento es beneficioso y sigue haciendo que tu cuerpo esté como está y saludable, es que lo estás haciendo bien. Efectivamente. Y en el momento en que algo falla se vería enseguida, me imagino. Normalmente, ya te digo, suele aparecer... Sobreentrenamiento, que es un término que me gusta, pero a medias porque hay gente que lo puede confundir, pero el sobreentrenamiento existe, que básicamente es eso, que al final tienes un entrenamiento que no está adaptado a ti y que no te permite recuperarte lo suficiente y al final el lugar de mejorar el rendimiento y mejorar tu salud la empeora. Básicamente es eso el sobreentrenamiento, que puede conllevar luego a lesiones y demás. Claro, y después hay otra cosa, otro error, sobre todo principiantes, ¿no? Dices, no, bueno, que se empieza con muchas ganas, con mucha ilusión, pero después no sostenible. Es decir, no hay quien... La rutina que tú cojas, intentar mantenerla. Eso es. Hay que empezar con ganas e ilusión, pero hay que ser un poco, o sea, con cabeza. No ser conscientes. Y si una persona no sabe regularse, que eso es muy común, de hecho, yo no he aprendido a regularme hasta que no ha pasado un tiempo, ¿no? Yo al principio tenía que seguir unas guías, entre comillas, y aún así me equivocaba porque había veces... Yo he sobreentrenado al principio, pero es porque no tenía una guía, o sea, no conocía mi cuerpo. Eso lo empiezas a conocer a medida que ya empiezas tú a entrenar y vas teniendo experiencia. Pero si uno no tiene experiencia suficiente, pues oye, lo mejor es que contrate a un entrenador personal o a alguien especializado que le pueda... Pero no solamente en entrenamiento, en nutrición, en hábitos de vida saludables... Por supuesto. Ahora lo decía en base al entrenamiento, porque es de lo que estábamos hablando, pero en cualquier ámbito sí. Lo que no puede ser es que teniendo una dieta mediterránea como la tenemos, solo prioricemos algunos alimentos de esta dieta mediterránea. Exacto. Porque hay quienes dicen que, por ejemplo, o de la dieta mediterránea solo alaban las virtudes del chorizo, ¿no? Sí, por ejemplo. Esto es lo que no se ve, ¿no? La dieta mediterránea es algo más que chorizo. Algo más que chorizo. Algo más que chorizo, algo más que chocolate y algo más que bocadillos, así dicho, bocadillos. Bueno, pero me refiero con todo esto que tenemos que ampliar un poquito todo eso y valorar lo que es. Estamos hartos de decirlo, pero claro, depende quién lo entienda y cómo lo entienda. Eso es. Bueno, José Alberto, pues siempre es un placer hablar contigo, Majo. Siempre es un placer para mí hablar por aquí. O paisano, porque cuando yo te llamo paisano, nos llamamos paisanos aquí en León es muy común. No es nada peyorativo ni despectivo, sino todo lo contrario. Pero el que a alguien le llame un paisano es que te entra un gustirnín por el cuervo y le dices un paisano de León, ¿verdad? El próximo día hablamos precisamente de esto, ¿no? De, José Alberto, de comer de todo. Eso es. Solo dime una cosa. Sí. ¿Se puede comer de todo? Sí, solo que con matices. Vale. Pero bueno, el de todo hay que matizarlo bien. Eso es. El de todo es lo que hay que matizar. Bueno, pero es que muchos que quizás escuchan este programa dicen, mira, este no come... Hay cosas que son tabúes y nunca las ha comido. No, no. A ver, se puede comer de todo. Eso es. Ojo, los matices, ahí está lo importante, ¿no? Es como el cartel que publica... ¿Viste la publicación que hacía ayer, no? Sí. Este cartel que pone sexo gratis. Sí. Hay que leer bien lo que pone. Independientemente de cuál sea tu sexo en grande, te ofrecemos una sonrisa pequeñito gratis. Eso es. Porque ahora, si no te paras a leer la letra pequeña y esos matices, el que quiere algo más que una sonrisa lo lleva claro. Exacto. Si ve ese cartel. Pues que vaya a otro sitio. Bueno, José Alberto, yo creo que no voy a explicar más ya algo que vamos a explicar el próximo día. Muy bien. Muchas gracias como siempre y nos vemos el próximo lunes. Eso es. Es saludable. Gracias. Gracias.